La competencia impulsa a las empresas a mejorar sus productos y servicios y finalmente esto genera consecuencias que son favorables que dan un mayor crecimiento a nuestro país. Ustedes están también muy comprometidos, está el tema de la innovación que ustedes tienen desde el nombre, el crecimiento y el desarrollo. Consideramos que efectivamente estos son elementos que van de la mano. Nosotros lo que queremos es proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, es decir, que si algún agente económico quiere participar en un mercado, lo pueda hacer de manera libre, pueda entrar en el mercado, que no existan barreras para esto y que el mayor número de agentes económicos existan en los diversos mercados y que estos confiten entre sí, que lo hagan no a través de acuerdos, sino a través de haber invertido en innovación, pues mejores productos y servicios también poder de esta forma crear mejores empleos, que están mejor remunerados y todo esto en conjunto, pues obtener un mayor crecimiento y bienestar para todos nosotros, para todos los mexicanos.